ah pues hoy es sábado 10 de abril 2021 y así se ve así se ve escobedo a estas horas son las 555 de la mañana y así se ve todavía la gran mayoría de la ciudad duerme es esa avenida sendero ha crecido mucho escobedo, mucho pues quise hacer esta toma porque está bonito o sea, estás seductora muy bien saludos y bendiciones cambio y fuera pues recién estoy llegando a la cumbre, digo a la cumbre, al lomo todavía no empieza a clarear acá para arriba pues no se alcanza a distinguir nada de hecho no es necesario prender la lámpara porque la luz de la ciudad la luz de la ciudad es muy intensa qué bonita foto esta a ver, a ver, de otro ángulo un poquito más para acá pues aquí estoy en el lomo voy a hacer un breve un breve descanso para tomar algo y continuar todavía no amanece y creo que falta un buen rato todavía para que el resplandor del sol se asome en el horizonte acá arriba no se ve nada nada, nada, nada nada, nada wow muy bien hay que continuar para regresar temprano saludos y bendiciones pues estoy sobre el lomo recién está empezando a clarear aquí está el cerro de las mitras en frente con su falda de luces de gala qué bonito qué bonito y acá para este otro lado pues allá está el cerro de la silla también con su vestido de luces que le luce un poco menos que al mitras al mitras es mucho más amplio en su cara que da a la ciudad y acá apenas está tiñendo de carmesí el horizonte donde anuncia que viene el sol y para este lado pues las penumbras todavía señorean muy bien hay que continuar porque la idea es regresar lo más temprano posible saludos y bendiciones